Bienvenido a la Academia de la Caza con Arco. Mi nombre es Pedro Ampuero y voy a ser tu instructor durante todo este curso. Lo primero de todo, darte las gracias de corazón por haber confiado en nosotros y en mi equipo por ser parte de esta formación y de esta comunidad. Me gustaría presentarme para que me conoces un poco. Soy Pedro Ampuero, llevo cazando con arco desde los 14 años, así que algo más de hace 20 años en los que empecé y he cazado por todo el mundo. He cazado mucho en España, internacionalmente en África, en Estados Unidos, en Asia. La verdad es que he tenido la suerte de llevar la caza con arco a que sea mi forma de vida y mi profesión. Nos dedicamos a grabar documentales de caza por todo el mundo y eso nos permite estar de media unos 150 días al año en el campo. Y toda esta experiencia y todo este tiempo en el campo nos ha enseñado muchísimas cosas y durante todos estos años he cometido millones y millones de fallos, de errores, de equivocaciones absurdas y he tenido mis momentos muy buenos y otros muy malos, ¿no? De frustraciones, de decir, oye, no sé qué pasa, que mi técnica de tiro no evoluciona o que sigo cometiendo estos fallos o que no consigo entender qué le pasa al arco, por qué se ha movido, qué estoy haciendo mal. Y eso llega a unas frustraciones que para los pocos lances que tenemos y las pocas oportunidades que tenemos de caza real, pues pueden ser muy duras, ¿no? Y a base de indagar en la materia de la experiencia y sobre todo yo creo que de juntarme con la mejor gente de la industria, he tenido la suerte de trabajar con los mejores tiradores con arco a nivel mundial, así como cazar con los mejores cazadores del mundo, ¿no? Y cada uno me ha enseñado muchas cosas, me ha ayudado durante todo el proceso y ahora me veo en la responsabilidad de querer ayudarte a ti. Y esa es la razón de esta formación. Quiero contaros un poco de todo para que puedas evolucionar en la caza con arco, para que puedas ser un cazador más eficaz y sobre todo para que aprendas a que cuando llegas a un mal momento o no entiendes muy bien qué está pasando o por qué tienes algún tipo de error, seas capaz tú mismo de entender cuál es el error, cuál es la solución y cómo llegar a ella, ¿no? Y por eso en esta formación la hemos dividido en distintos módulos, son módulos independientes que están estructurados en una línea temporal que yo creo que tiene cierto sentido pero que no es un orden que sea obligatorio. Yo sí que creo que te animo a que sigas los módulos en orden y también te digo que igual hay partes o módulos o clases en concreto, zonas que digas pues la verdad es que esto me queda súper grande, ¿no? El ajuste del no sé qué pues todavía no lo entiendo o no he llegado a ese punto. Pero sí que es verdad que esos módulos probablemente en el futuro un poco más adelante cuando llegas a un problema digas ah pues eso me suena, eso yo creo que es esto y puedas volver a ellos y usarlos como una biblioteca para solucionar los problemas cuando se te vayan presentando. Los módulos vamos a empezar hablando del arco de poleas que es un arco de poleas, cuáles son las distintas partes del arco, las especificaciones, cómo funciona el arco, la curva de potencia, las velocidades, las características, todo para que sepas cómo es un arco de poleas y cómo funciona. El segundo módulo va a ser la flecha y quiero que entiendas la importancia que tiene una flecha, que sepas entender cómo se comporta una flecha y cómo absorbe esa energía y cómo vuela para que sepas también elegir la flecha adecuada para tu arco para que sepas jugar con las distintas opciones que tiene la flecha para que esa configuración se adapte de forma muy buena a tu arco y seas capaz de obtener los mejores rendimientos y los mejores resultados. Luego también tenemos otro módulo en el que vamos a hablar de la técnica de tiro en el que distribuiremos o romperemos la secuencia de tiro en los distintos pasos de tal forma que vamos a indagar en cada paso con muchísimo detalle, desde cómo nos ponemos al llegar a la hora de tiro, cómo agarramos el arco, cómo abrimos, cómo apuntamos, cómo ejecutamos el tiro, todo con mogollón de detalle para que seas capaz de trabajar en cada parte de la secuencia de tiro por independiente y sepas que si hay algún problema de dónde puede venir. De esa forma construiremos una base sólida de tiro y de ejecución de tiro con arco que va a ser algo fundamental en nuestro viaje en la caza con arco. Ser un buen tirador nos va a ayudar muchísimo. También en otro módulo vamos a hablar del tema de los accesorios, de qué accesorios tiene un arco de poleas, desde el visor, los estabilizadores, qué implicaciones tienen ciertos estabilizadores, cómo se comporta el arco, el reposaflechas, el pip, todas esas chismes que lleva en el arco, qué función tiene, qué cosa se puede adaptar a nuestra modalidad de caza porque cada uno somos distintos, estamos en fases distintas de nuestra progresión en la caza con arco y cazamos animales distintos y de formas distintas. Entonces, al final, lo que es bueno para mí igual no es lo mejor para ti y por eso no quiero decirte lo que me funciona a mí, sino quiero que tú descubras lo que te va a funcionar a ti para tu forma de caza. Dicho esto, luego hablaremos también del ajuste del arco de poleas. Son herramientas complejas y voy a ir viendo, enseñándote, cómo monto un arco de poleas desde cero, qué distintos pasos tomo para ajustar ese arco, de tal forma que se adapte a mi apertura, que esté sincronizado y que la flecha que lance, la lance totalmente recta y se comporte con el máximo rendimiento y con la mayor eficacia desde que sale de nuestro arco. Iremos viendo esas fases con mucho detalle y los distintos pasos a seguir. Luego también hablaremos de la caza con arco tradicional en otro módulo, va a ser un módulo independiente también, en el que hablaremos de los tipos de arco, de cómo es de diferente el ajuste de un arco tradicional comparado con un arco de poleas, así como cuál es la secuencia de tiro en un arco tradicional, que al final es una suelta con dedos, un tiro instintivo, comparado con un arco de poleas, igual que los distintos formas de apuntar que hay o de tirar con un arco tradicional. Luego, una vez que ya hayamos un poco entendido cómo ajustamos el arco, cómo se tira, que las distintas técnicas, qué son los materiales y demás, ya un poco la parte del tiro con arco la tenemos controlada y hay un módulo que va a ser el tiro de caza, en el que hablaremos en ese módulo de dónde hay que apuntar al animal, qué tipo de impacto buscamos, cómo rastrear, dónde están los órganos, la anatomía, cosas como el string jump, qué es, por qué los animales se mueven al oír la flecha, cómo tenemos que adaptar nosotros nuestra técnica y nuestras situaciones para tirar en situaciones reales de caza, porque cambia mucho tirar en una campa entrenando en nuestra casa a situaciones reales de caza. Y por último, el último módulo será ya sobre la caza con arco y veremos unas nociones sobre las distintas herramientas que tienen los animales para defenderse, cómo son el olfato, el oído y la vista, qué cosas me parece interesante resaltar un poco de las distintas formas de cazar, cómo pueden ser la espera y el rececho y la importancia del timing, cómo tomar las decisiones adecuadas en los momentos adecuados, porque al final esa es nuestra finalidad. De tal forma que al final de esta formación yo creo que vas a saber todo lo que yo sé, o sea, te voy a contar todo, mi intención es que seas el mejor cazador con arco que haya en el mundo, o sea, no me guardo nada en este curso y creo que vas a saber tanto de técnica de tiro con arco, como de materiales, como de cómo cazar y te va a hacer un arquero, sin duda un cazador con arco, mucho más eficaz en el campo y seguro que mucho más responsable, porque al final parte del objetivo de este curso es que seas un cazador responsable, que nos aseguremos que todos los que salimos a cazar con arco damos una buena imagen y que siempre hacemos todo lo que está en nuestra mano para asegurar una muerte limpia y rápida del animal que queremos cazar. Y por último, quería explicar también que tendremos opciones también de hacer cursos privados y formaciones privadas a grupos reducidos o incluso individuales, así como pondremos indicaciones de cómo funcionará la asistencia personal o colectiva a distancia, de tal forma que compartiremos en el curso y entre la comunidad y entre todos los estudiantes los problemas que tiene un estudiante, que probablemente sean los mismos que tú tendrás o hayas tenido hace un tiempo, de tal forma que todos podamos aprender los unos de los otros y podamos crear una comunidad que nos haga crecer a todos y seguir trabajando en grupo y en conjunto. Y nada, sin más rollos, muchísimas gracias otra vez por confiar en nosotros, que disfrutes con este curso, que te lo tomes con calma, paciencia en las zonas que, en las partes igual que son más durillas, en todas se puede aprender y aunque haya cosas que ahora no entiendas, seguro que más adelante en algún momento las entenderás y siempre podrás volver atrás para indagar más en ello. Clarificar que esto ha sido mi experiencia personal, que esto no hay verdades absolutas, que lo que yo busco es que tú sepas encontrar las cosas que te funcionan a ti, que pueden ser algo distintos a las que me funcionan a mí y que nada, que sobre todo que disfrutes mucho del camino de la caza con arco y con muchísimas ganas de ver los resultados y saber qué tal te está yendo. Gracias por ver el video.